Animales como este podrían desaparecer en los próximos años, así lo denuncian desde South Bear Life y es que el uso de pesticidas, insecticidas y sustancias similares pone en peligro a varias especies de aves. Los vegetales son comidos por los insectos, por los altamontes, por un montón de orugas, pasan al sistema trófico, las aves se alimentan de ellos y directamente sus productividades bajan también o incluso en algunos casos podrían morir como los insectos. Pero no solo las aves, estas sustancias tóxicas afectan a todo tipo de seres vivos. El impacto que causa es enorme porque elimina varios millones de seres vivos, no solo de insectos, también de anfibios, de reptiles, de aves, elimina varios millones de ejemplares en nuestro medio anualmente la actual agricultura. Millones de colondrinas, perdices y codornices han muerto en los últimos años por culpa de estos químicos. Sí, pues a corto y medio plazo podríamos tener algunas especies prácticamente extinguidas, especies tan comunes como la golondrina común, la perdiz, la codorniz, que siempre las hemos observado a millones, pues también en su declive es un porcentaje que detectamos millones de ejemplares menos cada año. Desde la organización piden a los gobiernos que sean más restrictivos para que estos productos químicos no se integren en la naturaleza, ya que eliminan insectos y anfibios, afectando a toda la cadena trófica.